¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos con una representante del Ministerio de Salud de Colombia. ¿Podrías decirle a los de nuestras personas que están haciendo en nuestro cargo? ¡Claro que sí! ¿Cómo están? Buenos días, un saludo cordial para todos y todas las personas que se conectan a esta hora en este maravilloso programa. Mi nombre es Gina Rojas, soy la Directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Colombia y vine por invitación especial del Centro Cultural Colombiano Internacional, del Dr. Rafael Castelar, por supuesto, de nuestra amiga Martina Zawadi, de toda la gran comitiva que año tras año permite que los residentes en Nueva York, los colombianos y colombianas residentes en Nueva York puedan sentir y vivir la fiesta barbara de la mejor manera posible. ¡Ay, espectacular! ¡Ah! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Y ya has venido a Nueva York? A Nueva York sí, ya conocí a Nueva York, ya había venido a esta hermosa ciudad. Pero por primera vez asisto a este precioso desfile y a todos los eventos que conmigo de la fiesta del maravilloso programa el Centro Cultural. ¿Tienes algún otro evento que le puedes dar a las personas que van a participar? Para el desfile nos vamos todos y todas ahora a llevar nuestro tricolor, nuestra bandera con orgullo, a decir, aquí estábamos los colombianos y las colombianas presentes en Nueva York. No se sientan solos. Ser migrante es muy, muy duro, es muy difícil. Yo nunca he vivido esa experiencia. Conozco la experiencia de muchas personas que a lo largo y ancho del mundo han tenido que padecer muchas cosas. Nueva York es una ciudad de oportunidades, pero como todo migrante, como todo benedizo, el colombiano siempre va a encontrar sus dificultades. Entonces, no están solos, sigan adelante, cumplir los sueños, es que es el objetivo por el que vinieron acá. No es una tarea fácil, pero segura de que sí no van a lograr. Es espectacular. ¿Y tu ministerio? ¿Tú estás en la ley? ¿En Cáñez? No, en Bogotá. La ciudad de Bogotá, el ministro de Salud, el doctor Guillermo José Maravillo. Estamos tratando de sacar adelante la reforma a la salud. Es el compromiso número uno del gobierno del presidente Juan Pablo Petro. Sacar adelante la reforma, hacer énfasis en la atención primaria en salud, en los equipos básicos, en que la gente de los territorios más lejanos y más difíciles, de más difícil acceso puedan tener. Allá les pueda llegar la salud, allá les pueda llegar el Estado a brindarles una transformación. Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, eso es lo que soñamos y seguro que lo vamos a ver. Ok, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues, gracias a ustedes, una de las mejores invitadas aquí en el desvileo colombiano que está localizado en la sesenta y el norte impular. Todavía están a tiempo para que venga y nos acompañen después de la pandemia. Por primera vez estamos aquí. Muchísimas gracias. No se lo pierda. Y no se lo pierda. Bye, nos vemos en el próximo video.